Manifiesto Eliminar Reforma Universitaria 1918 La Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba 1918 Hombres de una República Libre acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime, desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución Estamos viviendo una hora americana La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta Porque aquí los tiranos se habían ensobervecido Y porque era necesario borrar para siempre El recuerdo de los contrarrevolucionarios de mayo Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular De los mediocres La renta de los ignorantes La hospitalización segura de los invalidos Y lo que es peor aún El lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar Hallaron la cátedra que las dictara Las universidades han llegado a ser así El fiel reflejo de estas sociedades decadentes Que se empeñan en ofrecer El triste espectáculo De una inmovilidad Zenit Por eso es que la ciencia Frente a estas casas mudas Y cerradas Pasa silenciosa O entra mutilada Y grotesca Al servicio burocrático Cuando en un rapto fugaz Abre sus puertas A los altos espíritus Es para arrepentirse luego Y hacerles imposible La vida en su recinto Por eso es que Dentro de semejante régimen Las fuerzas naturales Llevan a mediocrizar La enseñanza Y el ensanchamiento Vital de los organismos Universitarios No es el fruto Del desarrollo orgánico Sino el aliento De la periodicidad Revolucionaria Nuestro régimen Universitario Aún el más reciente Es anacrónico Está fundado Sobre una especie De derecho divino El derecho divino Del profesorado Universitario Se crea a sí mismo En él nace Y en él muere Mantiene un alejamiento Olímpico La Federación Universitaria De Córdoba Se alza para luchar Contra este régimen Y entiende Que en ello Le va la vida Reclama un gobierno Estrictamente democrático Y sostiene Que el demos Universitario La soberanía El derecho a darse El derecho a darse El gobierno propio Radica principalmente En los estudiantes El concepto de autoridad Que corresponde Y acompaña a un director O a un maestro En un hogar de estudiantes Universitarios No solo puede apoyarse En la fuerza De disciplinas extrañas A la sustancia misma De los estudios La autoridad En un hogar de estudiantes No se ejercita Mandando Sino sugiriendo Y amando Enseñando Si no existe Una vinculación espiritual Entre el que enseña Y el que aprende Toda enseñanza Es hostil Y de consiguiente Infecunda Toda la educación Es una larga obra de amor A los que aprenden Fundar La garantía De una paz Fecunda En el artículo Condinatorio De un reglamento O de un estatuto Es En todo caso Amparar Un régimen Cuartelario Pero no a un labor De la ciencia Mantener La actual Relación De gobernantes A gobernados Es agitar El fermento De futuros Trastornos Las almas De los jóvenes Deben ser Movidas Por fuerzas Espirituales Los gastados Resortes De la autoridad Que emana De la fuerza No se avienen Con lo que reclama El sentimiento Y el concepto Y el concepto Moderno De las universidades El chasquido Del látigo Solo puede rubricar El silencio De los inconscientes O de los cobardes La única actitud Silenciosa Que cabe En el instituto De ciencia Es la del que Escucha Una verdad O la del que Experimenta Para crearla O comprobarla Por eso Queremos arrancar De raíz En el organismo Universitario El arcaico Y bárbaro Concepto De autoridad Que en estas casas Es un baluarte De absurda tiranía Y solo sirve Para proteger Criminalmente La falsa dignidad Y la falsa competencia Ahora Advertimos Que la reciente Reforma Sinceramente Liberal Aportada A la Universidad De Córdoba Por el Doctor José Nicolás Matienzo Solo Solo Ha venido A probar Que el mal Era más Afligente De los que Imaginábamos Y que los Antiguos Privilegios Disimulaban Un Estado De avanzada Descomposición La reforma Matienzo No ha inaugurado Una democracia Universitaria Ha sancionado El Predominio De una Casta De profesores Los Intereses Creados En Torno De los Mediocres Han Encontrado En Ella Un Inesperado Apoyo Se Nos Acusa Ahora De Insurrectos En Nombre De Una Orden Que No Discutimos Pero Que Nada Tiene Que Hacer Con Nosotros Si Eso Es Así Si El Nombre Del Orden Se Nos Quiere Seguir Volando Y Embruteciendo Proclamamos Bien Alto El Derecho Sagrado De La Insurrección Entonces La Única Puerta Que Nos Queda Abierta A La Esperanza Es El Destino Heroico De La Juventud El Sacrificio Es Nuestro Mejor Estímulo La Redención Espiritual De Las Juventudes Americanas Nuestra Única Recompensa Pues Sabemos Que Nuestras Verdades Lo Son Y Dolorosas De Todo El Continente Que En Nuestro País Una Ley Se Dice La De Avellaneda Se Opone A Nuestros Anhelos Pues A Reformar La Ley Que Nuestra Salud Moral Los Está Exigiendo La Juventud Vive Siempre En Trance De Heroísmo Es Desinteresada Es Pura No No Tenido Tiempo Aún De Contaminarse No Se Equivoca Nunca En La Elección De Sus Propios Maestros Ante Ante Los Jóvenes No Se Hace Mérito Adulando O Comprando Hay Que Dejar Que Ellos Mismos Elijan Sus Maestros Y Directores Seguros De Que El Acierto Ha De Coronar Sus Determinaciones En Adelante Solo Podrán Ser Maestros En La Futura República Universitaria Los Verdaderos Constructores De Alma Los Creadores De Verdad De Belleza Y De Bien La Juventud Universitaria De Córdoba Cree Que Ha Llegado La Hora De Plantear Este Grave Problema A La Consideración Del País Y De Sus Hombres Representativos Los Sucesos Acaecidos Recientemente En La Universidad De Córdoba Con Motivos De Elección Rectoral Aclara Singularmente Nuestra Razón A La Manera De Apreciar El Conflicto Universitario La Federación Universitaria De Córdoba Cree Que Debe Hacer Conocer Al País Y América Las Circunstancias De Orden Moral Y Jurídico Que Que Invalidan El Acto Electoral Verificado El 15 De Junio El Confesar Los Ideales Y Principios Que Mueven A La Juventud En Esta Hora Única De Su Vida Quiere Referir Los Aspectos Locales Del Conflicto Y Levantar Bien Alta La Llama Que Está Quemando El Viejo Producto De La Opresión Clerical En La Universidad Nacional De Córdoba Y En Esta Ciudad No Se Han Presenciado Desórdenes Se Ha Contemplado Y Se Contempla El Nacimiento De Una Verdadera Revolución Que Ha De Agrupar Bien Pronto Bajo Su Bandera A Todos Los Hombres Libres Del Continente Referiremos Los Sucesos Para Que Se Vea Cuanta Vergüenza Nos Sacó A La Cara La Cobardía Y La Perfibia De Los Reaccionarios Los Actos De Violencia De Los Cuales Nos Responsabilizamos Integramente Se Cumplían Como En El Ejercicio De Puras Ideas Volteamos Lo Que Representaba Un Alzamiento Anacrónico Y Lo Hicimos Para Poder Levantar Siquiera El Corazón Sobre Esas Ruinas Aquellos Representan También La Medida De Nuestra Indignación En Presencia De La Miseria Moral De La Simulación Y Del Engaño Artero Que Pretendía Filtrarse Con Las Apariencias De La Legalidad El Sentido Moral Estaba Oscurecido En Las Clases Dirigentes Por Un Fariseísmo Tradicional Y Por Una Pavorosa Indigencia De Ideales El Espectáculo Que Ofrecía La Asamblea Universitaria Era Repugnante Grupos De Amorales Deseosos De Captarse La Buena Voluntad Del Futuro Rector Exploraban Exploraban Los Contornos En El Primer Escrutinio Para Inclinarse Luego Al Bando Que Parecía Asegurar El Triunfo Sin Recordar La Adhesión Públicamente Empeñada En El Compromiso De Honor Contraído Por Los Intereses De La Universidad Otros Los Más En Nombre Del Sentimiento Religioso Y Bajo La Advocación De La Compañía De Jesús Exhortaban A La Traición Y Al Pronunciamiento Subalterno Curiosa Religión Que Enseña A Menospreciar El Honor Y Deprimir La Personalidad Religión Religión Para Vencidos O Para Esclavos Se Había Obtenido Una Reforma Liberal Mediante El Sacrificio Heroico De Una Juventud Se Creía Haber Conquistado Una Garantía Y De La Garantía Se Apoderaban Los Únicos Enemigos De La Reforma En la Sombra Los Jesuitas Habían Preparado El Triunfo De Una Profunda Inmoralidad Consentirla Habría Comportado Otra Traición A la Burla Respondimos Con la Revolución La Mayoría Expresaba La Suma De Represión De La Ignorancia Y Del Vicio Entonces Dimos La Única Lección Que Cumplía Y Espantamos Para Siempre La Amenaza Del Dominio Clerical La Sanción Moral Es Nuestra El Derecho También Aquellos Pudieron Obtener La Sanción Jurídica Empotrarse En La Ley No No Lo Permitimos Antes De Que La Iniquidad Fuera Un Acto Jurídico Irre Irrevocable Y Completo Nos Apoderamos Del Salón De Actos Y Arrojamos A La Canalla Solo Entonces Amedrentada A La Vera De Los Claustros Que 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 es Cierto La Patentiza El Hecho De Haber A Continuación Sesionado En El Propio Salón De Actos De La Federación Universitaria Y De Haber Firmado Mil Estudiantes Sobre El Mismo Pupitre Rectoral La Declaración De La Huelga Indefinida En efecto Los Estatutos Reformados Disponen Que La Elección De Rector Terminara En Una Sola Sesión Proclamándose Inmediatamente El Resultado Previa Lectura De Cada Una De Las Boletas Y Aprobación Del Acta Respectiva Afirmamos Sin Temor De Ser Rectificados Que Las Boletas No Fueron Leídas Que El Acta No Fue Aprobada Que El Rector No Fue Proclamado Y Que Por Consiguiente Para La Ley Aún No Existe Rector De Esta Universidad La Juventud Universitaria De Córdoba Afirma Que Jamás Hizo Cuestión De Nombres Ni De Empleos Se Se Levantó Contra Un Régimen Administrativo Contra Un Método Docente Contra Un Concepto De Autoridad Las Funciones Públicas Se Ejercitaban En Beneficio De Determinadas Camarillas No Se Reformaban Ni Planes Ni Reglamentos Por Temor De Que Alguien En Los Cambios Pudiera Perder Su Empleo La Consigna De Hoy Para Ti Mañana Para Mi Corría De Boca En Boca Y Asumía La Preeminencia De Estatuto Universitario Los Métodos Docentes Estaban Viciados De Un Estrecho Dogmatismo Contribuyendo A Mantener A La Universidad Apartada De La Ciencia Y De Las Disciplinas Modernas Las Lecciones Encerradas En La Repetición Interminable De Viejos Textos Amparaban El Espíritu De Rutina Y De Sumisión Los Cuerpos Universitarios Celosos Guardianes De Los Dogmas Trataban De Mantener En Clausura A La Juventud Creyendo Que La Conspiración Del Silencio Puede Ser Ejercitada En Contra De La Ciencia Fue Entonces Cuando La Oscura Universidad Mediterránea Cerro Sus Puertas A Ferri A Ferrero A Palacios Y A Otros Ante El Temor De Que Fuera Perturbada Su Plácida Ignorancia Hicimos Entonces Una Santa Revolución Y El Régimen Cayó A Nuestros Golpes Creímos Honradamente Que Nuestro Esfuerzo Había Creado Algo Nuevo Que Por Lo Menos La Elevación De Nuestros Ideales Merecía Algún Respeto Asombrados Contemplamos Entonces Como Se Coaligaban Para Arrebatar Nuestra Conquista Los Más Crudos Reaccionarios No Podemos Dejar Librada Nuestra Suerte A La Tiranía De Una Secta Religiosa No Al Juego De Intereses Egoístas A Ellos Se Nos Quiere Sacrificar El Que Se Titula Rector De La Universidad De San Carlos Ha Dicho Su Primera Palabra Prefiero Antes De Renunciar Que Quede El Tendal De Cadáveres De Los Estudiantes Palabras Llenas De Piedad Y Amor De Respeto Reverencioso A La Disciplina Palabras Dignas Del Jefe De Una Casa De Altos Estudios No Invoca Ideales Ni Propósitos De Acción Cultural Se Siente Custodiado Por La Fuerza Y Se Alza Soberbia Y Amenazador Armoniosa Lección Que Acaba De Dar A La Juventud El Primer Ciudadano De Una Democracia Universitaria Re Recojamos La Lección Compañero De Toda América Acaso Tenga El Sentido De Un Presagio Glorioso La Virtud De De Un Llamamiento A Lucha Suprema Por La Libertad Ella Nos Muestra El Verdadero Carácter De La Autoridad Universitaria Tiránica Y Obcecada Que De En Cada Petición Un Agravio Y En Cada Pensamiento Una Semilla De Rebelión La Juventud Ya No Pide Exige Que Se Le Reconozca El Derecho A Exteriorizar Ese Pensamiento Propio De Los Cuerpos Universitarios Por Medio De Sus Representantes Está Cansada De Soportar A Los Tiranos Si Ha Sido Capaz De Realizar Una Revolución En Las Conciencias No Puede Desconocérsele La Capacidad De Intervenir En El Gobierno De Su Propia Casa La Juventud Universitaria De Córdoba Por Intermedio De Su Federación Saluda A Los Compañeros De La América Toda Y Les Incita A Colaborar En La Obra De Libertad Que Inicia 21 De Junio De 1918 Barros Valdés Bordabere Presidente Sayago Castellanos Méndez Méndez Basante Garzón Maceda Molina Suárez Pinto Viagost Nigro Saibene Medina Allende Garzón Doub Unidos Garzom Un 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 Gracias por ver el video.